Comisiones. Sanidad y consumo. Presidencia del excelentísimo señor don Feliciano Blázquez Sánchez. Sesión número 22. Celebrada el miércoles, 20 de febrero de 2002. Orden del día. Proposiciones no de ley. Sobre la utilización del uso terapéutico de los cannabinoides. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sobre autorización del consumo de cannabis para uso terapéutico. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. El señor presidente. Señorías, buenos días a todos y damos comienzo al orden del día de la Comisión de Sanidad y Consumo que todas sus señorías conocen a petición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unió y de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista alteramos el orden del día y pasamos a debatir en primer lugar los puntos tercero. Y cuarto que, como saben señorías, se han acumulado. Doy en primer lugar la palabra al señor Fidalgo para que exponga y defienda su proposición no de ley sobre la autorización del uso terapéutico de los cannabinoides. También advierto a los miembros de la Comisión que la votación, si el debate va en los términos normales, no será antes de la una menos cuarto. Alrededor de la una menos cuarto o una procederemos al debate de las distintas proposiciones no de ley. Tiene la palabra el señor Fidalgo. El señor Fidalgo Francisco. Señorías, quiero iniciar mi intervención en el día de hoy con una protesta y es que traemos hoy aquí una iniciativa presentada en esta Cámara en abril del año pasado, es decir, prácticamente hace un año, consecuencia a su vez de otra debatida hace ahora también un año y que había sido registrada ya en noviembre del 2000. Evidentemente hay un retraso, y reafirmo doblemente esta protesta en nombre de todos aquellos que habían depositado en sus legítimos representantes sus lógicas esperanzas de ver aliviados sus males y sus sufrimientos. Probablemente esperanzas subjetivas, pero esperanzas al fin y al cabo, y por lo tanto dignas de toda consideración. Personalmente me avergüenzo de no haber conseguido despertar la sensibilidad necesaria en sus señorías para considerar con la debida atención esta propuesta. Porque todos sabemos que los que esperan desesperan, y digo esto, porque hace un año, esta comisión, ignorando precisamente esto, que los que esperan desesperan. Rechazó una iniciativa socialista para agilizar la investigación dirigida a determinar y propiciar la utilidad terapéutica de los cannabinoides. Y subrayo esto, rechazó una iniciativa socialista para agilizar la investigación dirigida a determinar y propiciar la utilidad terapéutica de los cannabinoides. No voy aquí a repetir los argumentos ya desgranados en aquella ocasión, quiero ser breve, pero desde entonces, oportunidades ha tenido ya la ciencia, en su discurrir zigzagueante. De discutir y pronunciarse sobre lo molecular y sobre lo fisiológico. Espero simplemente que durante este tiempo sus señorías hayan reflexionado a su vez sobre lo que significa el sufrimiento, la desesperación y la esperanza, y a esta reflexión apelo hoy. Porque no podemos permitirnos repetir el debate de hace un año, no puede el grupo popular argumentar razones supuestamente científicas ocultando en el fondo un farisaico principio inmovilista. Seguramente más propio del acervo atávico colectivo que del sentimiento humano de cada una de sus señorías. Es cierto que estamos aquí en representación de ciudadanos que quieren proyectar a través de nosotros diferentes concepciones del mundo. Pero no es menos cierto también que todo lo humano nos es común, a todos y a cada uno de nosotros y la enfermedad es buen exponente de ello. Sería una traición a esa condición humana el ignorar su dolor en base a unos valores y prejuicios morales tan endebles como de los que estamos hablando, ¿por qué a qué tipo de moral apelaríamos? A la del ecónomo, a la de los investigadores de las células madre embrionarias. A la moral que permite la venta libre de productos a base de cannabis en las tiendas de Madrid o a la moral del uso del alcohol como escipiente o de los mórficos en el tratamiento del dolor. Por no citar las consideraciones morales de todos los parlamentarios catalanes que han votado prácticamente hace un año de forma unánime, incluidos, por supuesto, los parlamentarios del grupo popular. La misma propuesta que hoy debatimos. Es duro para los que padecen escuchar de los demás sólo argumentos morales. Si no somos desde aquí capaces de resolver sus problemas. No impidamos por lo menos que alberguen la esperanza y proporcionémosles ya una posibilidad de paliar sus males sacando adelante esta propuesta que no va en contra de nadie. Mi grupo y yo creemos que la condición humana está por encima de todo. Y todos nuestros esfuerzos serán pocos para que en cada individuo esa humanidad se manifieste hasta el final de sus días y por eso anteponemos la ayuda que podamos proporcionarle a cualquier otra consideración. Estoy seguro de que muchas de señorías piensan lo mismo, y a ello apelo para que, abandonando catecismos preestablecidos, opten por el sentido común e incluso por la compasión y aprobemos ya por unanimidad esta proposición no de ley que hoy debatimos. Por supuesto, mi grupo va a apoyar el mismo texto que presenta Convergencia y Unió, y rechazamos, porque no puede ser de otra manera. La enmienda que nos acaba de presentar el Grupo Popular referente a continuar con la investigación, no queremos continuar investigando, queremos aplicar ya lo investigado. El señor presidente. Por el grupo parlamentario de Convergencia y Unió tiene la palabra la señora Riera. La señora Riera y Ben. Muchísimas gracias por la amabilidad de la presidencia y de todos los grupos que están en la comisión por posibilitar este cambio del orden del día. Entramos ya en materia. Señor presidente, lo comentaba ahora el señor Fidalgo en nombre del Grupo Socialista. El debate sobre el fondo de lo que hoy estamos tratando con estas dos proposiciones no de ley no es nuevo en la Cámara, se ha discutido en Comisión de Sanidad. Se ha discutido sobre el tema en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio y problemática de las drogas. Y el grupo parlamentario de Convergencia y Unió ha tenido mucho interés en sacar este debate del rifirrafe político, si me permite la expresión, para llevarlo allí donde pensamos que debe estar. Es un debate que pretende ser científico, riguroso, basado en la experiencia. Basado en este caso en la Comisión de Sanidad en lo que es la praxis desde hace muchos años de un sector numeroso de los profesionales de la medicina. Y sobre todo es un debate que pretende ayudar a un colectivo de personas numeroso, importante, muchas de ellas mujeres, que sufren una enfermedad que hoy día. A pesar de que afortunadamente en la mayoría de los casos la medicina ha conseguido plantarle cara y los enfermos de cáncer sobreviven bien, en algunos casos, afortunadamente cada vez menos. No consiguen sobrellevar su enfermedad, y además, muchos de ellos sufren durante las terapias unos efectos colaterales al tratamiento que les hace muy duro y muy penoso soportar la enfermedad. Añadiendo a la angustia que padecen hasta saber el desarrollo que va a tener. El encontrarse francamente mal y con un deterioro de la calidad de vida importante que en absoluto ayuda a mejorar su estado de salud. Hoy, con estas proposiciones no de ley, las que discutimos en la comisión, la que presenta el Grupo Socialista y la que presentamos Convergencia y Unió. Proposiciones no de ley que son prácticamente idénticas en el contenido y, por descontado, idénticas en la pretensión. Trasladamos al Congreso de los Diputados un debate que el día 25 de abril del año 2001, o sea, hace casi un año, todos los grupos parlamentarios tuvieron en el Parlamento de Cataluña. Y en el que todos los grupos parlamentarios decidieron que, dada la importancia de lo que se estaba tratando. Lo más sensato era presentar una proposición no de ley conjunta en la que se instaba al Gobierno de la Generalidad a que hiciera las gestiones oportunas para que el Gobierno del Estado impulsara las modificaciones normativas necesarias para que el consumo de cannabis pudiera ser un tratamiento terapéutico. Aquel día, el 25 de abril del 2001, en el Parlamento de Cataluña hablaron los portavoces de todos los grupos, pero, a través de los portavoces de todos los grupos, insisto, de todos. Habló la sociedad civil, hablaron los colectivos de personas y muy en especial el colectivo de mujeres Agatha que ha sido el que impulsó este tema en Cataluña de manera muy activa. A ese colectivo pertenecía una periodista que, con la capacidad que tenía de movilizar los medios. Tuvo un papel que yo pienso que todas las mujeres y la sociedad en su conjunto le debemos agradecer porque cuando alguien está convencido de que lucha por algo justo, no para en el empeño. Y este colectivo consiguió que todos los grupos parlamentarios de la Cámara hicieran suya esta propuesta y que, al margen de otros debates paralelos que a veces quieren confundir de lo que estamos hablando, hiciéramos piña en Cataluña para defender una propuesta y que esta propuesta se sacase adelante por unanimidad. Yo, hoy, podría hacer referencia a partes concretas de las intervenciones de todos los grupos, todas son muy similares. Pero tengo especial interés en hacer referencia a la intervención de la diputada Monserrati Cullere, que era quien hablaba en nombre del Grupo Popular. Y es evidente que tengo intención de referirme a la señora Cullere más que a nadie, más que incluso a la portavoz de mi grupo parlamentario, porque hoy aquí en el Congreso, a pesar de lo que digamos el resto de grupos parlamentarios de la Cámara, socialistas, convergentes, el Grupo Mixto o Izquierda Unida, estamos ante una realidad objetiva y es que el Grupo Popular tiene mayoría en la Cámara y, por tanto, la voluntad del Grupo Popular es definitiva y decisoria para que cualquier propuesta pueda avanzar, y por eso tengo interés en señalar lo que dijo la diputada popular en el Parlamento de Cataluña. La diputada popular, después de alabar y de reconocer el trabajo de las mujeres del Grupo Agata, dijo que el 25 de abril era un gran día en Cataluña porque se había dado un pequeño gran paso en favor de las personas que sufren. Y que se había dado un pequeño gran paso para que, a través de los medios que tenemos facilitáramos y ayudáramos a llevar bien enfermedades que hoy por hoy aún son muy terribles y diéramos esperanza y mejor calidad de vida a personas que a lo largo de su enfermedad muchas veces la pierden, quedando muy deterioradas. Además, dijo otra cosa la diputada del Grupo Popular. Dijo que era importante que fuéramos capaces de discernir el debate del cannabis como uso terapéutico de otro debate que dónde competa y cuándo competa puede también llevarse a cabo. Y es hasta qué punto el tema de consumo de cannabis es un tema que está bien enfocado o, muchas veces, se pone en el mismo cajón desastre, por decirlo de alguna manera. Que el consumo de todo tipo de drogas. Quiero dejar bien claro en nombre de mi grupo parlamentario que estamos circunscritos al debate del tratamiento terapéutico con el cannabis. Hoy sólo debatimos este tema y además lo quiero dejar bien claro y tengo especial interés porque algunas de señorías podrían decir que con la actividad que tengo constante y permanente en contra del tabaco. Sería bastante incongruente que en esta cruzada casi personal que tengo organizada diese por supuesto que el tabaco no, el presidente me mira con cara de entenderme. Porque sufre la persecución anti-tabaco, y el porro sí. No estamos hablando aquí de fumar, es otro debate, estamos hablando de que se ha demostrado a nivel científico, se ha demostrado insisto. Que el consumo de cannabis ayuda a enfermos que lo están pasando mal. Señorías, si hoy prosperan estas proposiciones no de ley que presentamos el Grupo Socialista y el Grupo Catalán. Habremos hecho algo más que posibilitar la salida de una iniciativa parlamentaria que todos los grupos aprobaron en el Parlamento de Cataluña por unanimidad, habremos hecho esto y algo más. Habremos dado luz y esperanza a muchas personas que en este momento están solicitando que el Parlamento legisle sobre este tema, y además habremos dado categoría de normal, de razonable y adecuado a una práctica que profesionales de la medicina están ya en muchos casos sugiriendo o indicando, por lo que muchos pacientes, que ya tienen bastantes problemas, tienen que seguir un circuito peralegal que parece más bien de una película con un guión virtual o de una novela de Kafka. Señorías, nosotros no podemos en el siglo XXI seguir legislando al margen de la realidad, esto es hacer trampa. No puede ser que la sociedad, a nivel médico o a nivel científico, esté dando por buenas unas terapias. Que se considere que en un porcentaje altísimo de personas que necesitan estos tratamientos, esto no es para todos. Es para las personas que lo necesitan, estas prácticas son buenas y que el Parlamento, al margen de una realidad, insisto, que se está dando desde hace muchos años, siga investigando. Como propone la enmienda que nos ofrece el Grupo Popular, a través de los organismos competentes. ¿Hasta cuándo señorías? ¿Hasta cuándo vamos a diluir un tema que es importante y hasta cuándo vamos a permitirnos seguir mareando la perdiz y que mientras tanto muchas personas, cientos, estén padeciendo la incapacidad de algunos de los que tienen responsabilidades para dar solución a un problema que es grave? Yo le pido al Grupo Popular, y se lo pido con respeto pero también con convicción, que sean consecuentes con lo que ya votaron en el Parlamento de Cataluña. Que no cierren una puerta a la esperanza y que aprovechen la oportunidad que tienen aquí en exclusiva de abrir la esperanza para todos, no sólo para los ciudadanos de Cataluña, sino para todos. Este es mi deseo, y espero que reconsideren la postura que han manifestado hasta ahora. El señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín Soledad para presentar y defender la enmienda que propone al resto de los grupos. El señor Martín Soledad. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de mi grupo en relación a las dos proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios socialista y catalán. De Convergencia y Unió, por las que se demanda la autorización del uso de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos. Quiero en primer lugar centrar el debate. No estamos hablando de un tema de progresismo o no progresismo, estamos hablando de un tema científico. De si vale la pena o no seguir los protocolos estandarizados de autorización de nuevos productos farmacéuticos, y aquí sí que me gustaría centrar bien el tema de mi intervención. En diferentes ocasiones hemos asistido al mismo debate, pues distintas han sido las iniciativas presentadas tanto en el Congreso como en el Senado, así como en varias comunidades autónomas. Todas ellas han servido para reflejar en sede parlamentaria un debate que es de actualidad no sólo en la comunidad científica, sino en el seno mismo de la sociedad y que, ¿por qué no decirlo? Tiene el mismo grado de controversia que la suscitada en todos y cada uno de los debates producidos. Permítenme que sea breve a la hora de hacer un pequeño resumen del conocimiento actual del tema, sin hacer referencias históricas, para no extenderme. Nadie duda de que hay determinados efectos de los derivados cannábicos, fundamentalmente del tetrahidrocannabinol, sobre determinadas patologías y en cualquiera de sus formas de administración. De hecho existen ya dos países que tienen comercializados productos que a nivel del Estado español pueden ser utilizados mediante la utilización del servicio de medicamentos extranjeros en protocolos bien estandarizados. Se encuentran actualmente en estudio su importancia sobre los vómitos en el tratamiento de determinados trastornos oncológicos con poliquimioterapia. El efecto anti-anorexígeno que se da fundamentalmente en la caquexia que acompaña a determinados procesos terminales. Efectos miorelajantes y antiespásticos en patologías desmielinizantes como la fibrosis quística, como hipotensor en la presión ocular en el glaucoma. Y en algunas patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. También son conocidos sus efectos sobre el sistema nervioso central, así como sus efectos secundarios e indeseables. Distintos han sido los estudios realizados y distintas también han sido las conclusiones a que han llegado diversos colectivos científicos. Se ha argumentado a favor y en contra de la prescripción de dichos derivados. Hay países que han aprobado y hay países que han rechazado legislar sobre el tema de los derivados del cannabis. Y todo ello no muestra nada más que el gran debate social que existe actualmente con relación a preparados que entrarían dentro de la categoría de drogas, de utilización más o menos generalizada. De todas formas sigo insistiendo en que no asistimos a un tema sobre la conciencia social o la problemática social que plantean las drogas, dado que actualmente en el mercado farmacéutico disponible por todos los médicos españoles, existen derivados opiáceos, existen anfetaminas y existen otros preparados con efectos sobre el sistema nervioso central. Mi grupo entiende que estos debates sociales no deben hacernos perder la perspectiva científica en la que debe basarse la autorización o no de nuevos productos farmacéuticos. De hecho, consideramos que debe de ser únicamente la metodología científica protocolizada y estandarizada la única indicada para la toma de decisiones sobre autorización o no de nuevos preparados medicamentosos, tengan o no las connotaciones sociales que pueda tener el caso que nos ocupa. Con relación a esto, me gustaría dar un pequeño repaso a la actualidad científica más reciente de que se dispone. Basta darnos un paseo navegando por internet para ver la cantidad de artículos tanto favorables como contrarios al tema de si presentan o no efecto terapéutico relevante los derivados cannábicos en las patologías indicadas. Los hallazgos, al margen del grupo de trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, que diversos investigadores han publicado recientemente. Más concretamente me voy a referir al tema de Cataluña dado que a los pocos días de aprobarse la proposición no de ley a que hizo referencia la señora Riera, el doctor Germá, jefe de Oncología Clínica del Instituto Catalán de Oncología y el doctor Joan Carulla, jefe de Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital General de Valle Hebrón, en Barcelona. Descartan los tratamientos con derivados del cannabis como recomendación clínica poco seria ante la falta de evidencia en la literatura médica mundial de sus efectos. También en su monografía sobre el cannabis realizada por los doctores Julio Boves y Amador Calafat. Concluyen que la evidencia científica sobre los efectos terapéuticos de los derivados del cannabis son más bien escasos y precisan de más estudios. Pero también quiero fundamentar nuestra posición no ya sólo sobre las revisiones realizadas sobre el tema. Sino que los principios de precaución y prudencia obligan a preguntarnos si las teóricas indicaciones de dichos derivados exigirían la adopción de medidas extraordinarias para su aprobación al no. Existir tratamientos específicos alternativos. Y aquí tampoco se justifica el prescindir de los protocolos establecidos al existir principios activos tanto o más efectivos que los aquí propuestos. A modo de resumen permitan que repase de forma rápida algunas alternativas. En el caso de las náuseas asociadas con la quimioterapia oncológica hay que señalar que los estudios revisados comparan los efectos de los cannabinoides, la mayor parte de tetrahidrocannabinol. Con antagonistas de la dopamina, butirofenonas o fenoteacinas. 12 elementos fundamentales a señalar respecto a los estudios analizados en las revisiones sistemáticas. Ninguno comparaba los cannabinoides con los antagonistas de los receptores 3 de la serotonina, los 5-HT3 que en estos momentos ya están autorizados para su utilización, como el dolacetron, ondacetron o granicetron. La efectividad y seguridad de estos últimos fármacos como antieméticos está perfectamente demostrada. De hecho los antagonistas de la 5-HT3 son los medicamentos con mayor valor terapéutico como antieméticos en la actualidad. Y segundo, en ocasiones se comparaba el efecto antiemético de los cannabinoides con un placebo, hoy en día esta metodología de estudio prácticamente se considera inaceptable. Con respecto a resultados concretos, los cannabinoides han mostrado sus mejores resultados aparentes en el caso de síntomas intermedios. Se ha podido observar que dosis de tetrahidrocannabinol de 5 a 15 mg por metro cuadrado de superficie corporal son efectivas en el tratamiento de las nauseas asociadas con la quimioterapia. Oncológica cada 3 a 6 horas, y durante 24 horas. Otro factor, por último, a señalar es el de los efectos tóxicos, como la inestabilidad, disforia, depresión. Trastornos psicóticos inducidos directamente por el tetrahidrocannabinol o hipotensión que se producen por estos tratamientos. En ocasiones estos efectos secundarios han sido tan intensos que obligaron a suspender el tratamiento como efecto analgésico en el caso del dolor oncológico o postquirúrgico. Su eficacia en el control del dolor no es mejor que los resultados que puedan obtenerse con antiinflamatorios noos y esteroideos. En estos casos no habría ninguna indicación para los cannabinoides. Por otra parte los efectos secundarios de los cannabinoides, especialmente como depresores del sistema nervioso central, a veces desaconsejan su utilización. En el caso del dolor crónico no oncológico, el papel antiinflamatorio de los cannabinoides podría tener algún efecto. Aunque probablemente no vaya a superar al de los antiinflamatorios convencionales. Una posibilidad todavía a explorar y que precisa de más estudios, tendría que ser el dolor neuropático con componente espástico. Como estimulante del apetito, la indicación fundamentada en la caquexia asociada a determinadas enfermedades terminales. Existe una evidencia derivada de ciertos ensayos clínicos con asignación aleatoria con controles con placebos sobre la eficacia de estos productos como estimulantes del apetito en pacientes con cáncer avanzado o sida. Se tolera bien a bajas dosis, aunque se desconocen dosis apropiadas y qué tipos de pacientes son los que pueden beneficiarse de este tratamiento. Esta caquexia ocurre en la mayoría de pacientes de cáncer antes de la muerte. Es el resultado de los importantes cambios metabólicos producidos por las sustancias tumorales liberadas, así como por las citoquinas y péptidos endógenos. La manifestación clínica más significativa es la anorexia profunda y la nutrición parenteral agresiva no ha podido aumentar la supervivencia del paciente o producir cualquier mejoría sintomática que fuera significativa. De todas formas no se ha podido establecer cuál de los tratamientos actuales es el más indicado. Hablamos de progestágenos, hablamos de estrógenos y hablamos de derivados cannábicos en los cuales no existe evidencia rigurosa de cuál es el tratamiento más indicado para estos pacientes. En el caso del glaucoma, efectivamente, los derivados cannábicos tienen un efecto hipotensor sobre la presión ocular. El problema es que, aparte de los efectos secundarios, para que se consiga la reducción de esa tensión ocular se tiene que administrar de manera continuada y cada tres a cuatro horas. En el caso de la esclerosis múltiple existen indicios sobre los buenos resultados que podrían tener estos productos. En estos momentos, en Inglaterra se está haciendo un estudio sobre el efecto de cannabinoides sobre esta enfermedad. Y me parece recordar que anteayer salía la noticia publicada en un medio de comunicación de que se había autorizado el estudio al que hago mención. Se piensa coger un grupo control de 600 personas para constatar la eficacia clínica de derivados del tetrahidrocannabinol. Existen una serie de programas de investigación a plantear en el futuro y que podrían dar respuesta o mejorar la comprensión sobre la farmacodinámica y farmacocinética de estos preparados. Identificar con más claridad. El señor presidente. Señor Martín, le ruego vaya concluyendo. El señor Martín Soledad. Enseguida a cabo, señor presidente. Identificar los mecanismos relacionados con las nauseas y vómitos y caracterizar los efectos sobre la sintomatología de los diferentes medicamentos disponibles. En resumen, existen actualmente alternativas superiores comprobadas y sin presencia de efectos secundarios. Por lo tanto, no estamos dejando a pacientes en una situación de desamparo, porque eso, en concreto yo como médico, no podría aceptarlo. Sin embargo, como es función nuestra buscar respuesta que mejore las condiciones de vida de estos pacientes. Les propongo una enmienda transaccional que consideramos que puede ser aceptada si todos tenemos interés. Ya en su momento se negaron a aprobar que se canalizara la investigación a través del Instituto Carlos III. Ahora les propongo nuevamente que busquemos una vía y que se pueda profundizar en el conocimiento de los efectos del tetrahidrocannabinol. El señor presidente. A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fidalgo. El señor Fidalgo Francisco. Precisamente sólo a esos efectos que usted acaba de mencionar, quiero leer la proposición no de ley debatida y rechazada hace un año. Decía la proposición no de ley del Grupo Socialista. Sobre la adopción de medidas para acelerar, facilitar e impulsar las líneas de investigación tendentes a la utilización terapéutica de cannabinoides. Fue rechazada por el Partido Popular hace un año, y ahora en una enmienda que se nos presenta se dice. A través de los organismos competentes nacionales se intensifiquen los programas de investigación. Participación y permita conocer más en profundidad los efectos de los cannabinoides y su mecanismo de acción. Esto, si hubiera sido aprobado hace un año, para muchos pacientes hubiera significado el haber ganado un año de su vida. Por lo tanto la rechazamos. El señor presidente. Por el grupo parlamentario de Convergencia y Unió, tiene la palabra la señora Riera. La señora Riera y ven. Mi grupo tampoco puede aceptar la enmienda transaccional que presenta el grupo popular, entre otras cosas porque aceptar esta enmienda sería negar el mandato que he recibido como grupo parlamentario. Y que recibieron ustedes también en representación de su grupo parlamentario, del Parlamento de Cataluña, por lo tanto, por pura coherencia, no la. Podemos aceptar. El señor presidente. Se somete a votación el tercer punto del orden del día, proposición no de ley sobre la autorización del uso terapéutico de los cannabinoides, presentada por el grupo parlamentario socialista. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado, votos a favor, 16, en contra, 20. El señor presidente. Queda rechazada. Se somete a votación el punto número 4, proposición no de ley sobre autorización del consumo de cannabis para usos terapéuticos, propuesta por el grupo parlamentario catalán. P environ 15, 20. Gracias.